Ok, ok, video número 230 del curso de proyectos de software Estamos resolviendo varios problemas relacionados con el proceso de creación de un parqueadero Quedamos aquí en la base de datos Donde está la base de datos, ahí debe existir el registro de usuario Lo vamos a eliminar y escribimos los cambios Ok, y podemos intentar nuevamente Cerramos esto, llenamos este formulario Ok Damos clic en crear cuenta Se crea el registro, aparece este formulario Para crear el parqueadero Perfecto Listo, damos clic en guardar Vaya A ver, usuario ID, ciudad, dirección Estos son los datos que se están enviando al servidor Vamos a ver que nos sigue indicando que entidad parqueadero no tiene el atributo placa A ver, a ver, a ver, aquí en roads Quiero verificar si es efectivamente Error Al crear parqueadero Intentemos enviar los datos otra vez Error Al crear parqueadero Entidad No apareció el texto otra vez No apareció el texto otra vez Guardar No ha imprimido el resto del mensaje No sé por qué Error Tata, tata, tata Parqueadero Eh Vehículo Placa Vayamos un momento a models Parqueadero ID Root Teléfono ¿Qué puede estar pasando? Entidad Entidad Seguramente esto es lo que se intenta imprimir Entidad Estos datos vienen desde aquí La información que se carga en esta sección Nombre Teléfono Vayamos a la base de datos Aquí en Sequelite Nos metemos a la tabla parqueadero ID Root Nombre Dirección E-mail Ciudad Teléfono Usuario ID País ID ¿Qué son los datos? A ver No me deja Estructura Parqueadero Cuando intento crear un parqueadero ¿Qué pasa? Pide el root El nombre La dirección Eh En el orden que está ahí E-mail Teléfono Creo que ciudad viene antes Ciudad Teléfono Usuario ID País ID Hay que tener en cuenta que este orden no importa ¿No? Es solamente como para mantener el orden que Hay aquí en las tablas En la tabla parqueadero Mmm Voy a pedirle aquí a Copilot Escribe en la excepción Indica la línea donde se produjo el error La línea A ver Que nos da Copilot Puedo utilizar el módulo Tradeback Entonces hay que importarlo Importamos el módulo Y pegamos esto Ahí donde está el cursor Creo que ya Otra vez Intentemos crear el parqueadero No es necesario No es necesario cargar los datos Del usuario El error es cuando hacemos el submit Sobre el botón guardar Ok 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 Ya En models Estamos Estamos tratando de leer La placa Aquí podríamos colocar el root Ya encontré el error Entonces yo creo que a partir de ahí Ya todo Debería funcionar Guardar Genial 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 Perfecto Perfecto Entonces El modelo Parqueadero No debía tener El campo Vehículo placa De pronto al momento de copiar y pegar Se produjo ese error Entonces Quitemos esta sección Podemos quitar Esto también Ok Escribamos aquí Escribamos Creación Satisfactoria De un parqueadero Vayamos a la tabla Listo Broad data Y ahí está el nuevo parqueadero Y el dueño El propietario Es el que tiene Como usuario ID El valor 3 El valor 3 Para esa columna Así de práctico Resultaron Resultaron varios problemas Entonces Ustedes Habrán notado Que En estos videos No hay un script No hay Un guión Todo lo vamos resolviendo En la marcha Error que se presenta Error que resolvemos No es Vuelvo más tarde No Las soluciones Las damos ahí mismo Buscamos Buscamos soluciones Ese es el enfoque De estos videos Para que sea Digamos Que refleje La realidad De programar Es así Como en el día a día Se desarrolla Software Resolviendo Problemas Todo el tiempo Todo el tiempo Esto no es Un paraíso Son mil Las frustraciones Y una Y una La satisfacción Solamente una La de resolver el problema El resto Es lidiar Lidiar Con Con excepciones Errores Advertencias Omisiones Lo que no podemos Considerar Cosas que no Podamos considerar Al momento De De Elaborar el código Esos problemas Se presentan Al momento Por ejemplo De intentar Llenar datos Crear registros Y demás O sencillamente Con solamente Ejecutar la aplicación Se podrían Generar Errores Listo Entonces yo creo Que podemos dejar Hasta este punto Y ya en el siguiente Video Podemos crear Una ruta Get Que se llame Login Para que una vez Una vez Se cree El parquero Nos lleve A A la ruta De Login Como tal Al formulario De inicio De sesión Ok Hasta la próxima